y decíamos hoy que recuperó ayer, se recuperó en el mercado local, cortó con una racha de 5 días la que había acumulado, una pérdida que arrosó el 4%. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el dólar, con Alberto Grani, el presidente del Banco Central del Uruguay. Buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Es un lugar bravo, porque es palos porque bogas, palos porque no bogas, cuando sube, cuando baja, cuando interviene, cuando no interviene, siempre hay alguien que queda enojado. Bueno, sí, claro. Nos pasa a los periodistas. Es oro, sí. Y a los meteorólogos. ¡Tapos! El tipo de cambio del dólar es una variable, el precio del dólar es una variable muy importante y es entendible en una economía como la uruguaya, que todavía tiene un grado de dolarización importante, es natural que la gente la siga con atención, los empresarios, los hogares, las familias. ¿Y en este caso le podemos echar parte de la culpa a Trump y a China? Yo no hablaría de culpa. En todo caso, cuando uno analiza los factores por detrás de la evolución del tipo de cambio en el mundo, en la región de acá en Uruguay, claramente los factores externos inciden. Lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal tiene mucho peso porque ellos deciden las tasas de interés de la economía más grande del mundo y de la moneda más usada en el mundo, que es el dólar. Lo mismo vale para el Banco Central Europeo. Y en el caso que tú mencionabas de Estados Unidos y China, claramente la guerra comercial ha provocado una seria distorsión en el comercio internacional, han caído seriamente los volúmenes de comercio, eso ha llevado a una caída en la actividad económica global y a una revisión permanente a la baja de las proyecciones de crecimiento. O sea, que sí tiene que ver la guerra comercial entre Estados Unidos y China y lo que haga el Banco Central de Estados Unidos. Y en ese sentido, las señales que vienen habiendo del Banco Central Europeo, ayer fueron muy claras en ese sentido, y de la Reserva Federal y de los analistas en Estados Unidos, es que la política monetaria en Europa y Estados Unidos va a ser más laxa. Es decir, las tasas de interés van a estar más bajas. Y eso es lo que lleva, y ahí nos vamos aproximando aquí a la región y a nuestro país, es a un redireccionamiento de los flujos de capital que salen, como ha pasado en otros ciclos de política monetaria en Estados Unidos particularmente, salen de la órbita del dólar y se van a posicionar en otras monedas, por ejemplo, el peso uruguayo. Más rentables. Más rentables, exactamente. Entonces, lo que ha estado pasando particularmente en los últimos días, yo diría... Estos de estos días, porque la impresión más fuerte fue esto de esta semana. Exactamente, lo que ha pasado fue que se consolidó finalmente la visión de que en Estados Unidos va a haber un recorte de tasas de interés a fin de mes, de este mes. Estos procesos de formación de expectativas, si la tasa va a subir o bajar, no se hacen de pararlo. Obvio. Y eso ya impactó, digamos. Eso impactó fuertemente. Yo ayer agarré toda la plata que tenía en mi casa, 300 pesos, y dije, les voy a cambiar el dólar. Y me dijo, no, no, pará, pará, pará. Capaz que espere unos días más y sigue bajando. ¿Cuál es la perspectiva del precio del dólar? Y cuando fuiste de noche dijiste, no. Perdí la oportunidad. Perdí la oportunidad. ¿Por qué no me hice caso? No, enseguida voy a tu pregunta, pero déjame un poco redondear lo que estábamos diciendo. En el caso específico de Uruguay, y yo creo que esto es un dato muy importante, que ese sí no está en las pizarras de la casa de cambio. Hace unas dos semanas atrás, JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión del mundo, en un informe que reparte a todos sus clientes, todos los suscriptores de ese informe, en la etapa de ese informe, recomendó a los inversores a nivel internacional incrementar su posición en bonos de Uruguay, en pesos y en unidades indexadas. JP Morgan es el que... Les voy a robar un minuto, pero me parece que va a decir. JP Morgan es el banco que conforma o elabora el índice JP Morgan que muestra el valor de los bonos de distintos países, de los bonos globales. Y en base a ese índice que ellos elaboran, en el caso de los bonos globales de Uruguay en dólares, es que se calcula el riesgo país, el famoso riesgo país de Uruguay. Pero además ellos tienen, con esos índices que tienen para los bonos de distintos países, por ejemplo de Uruguay, en dólares o en pesos globales, Uruguay tiene bonos globales en pesos nominales y en unidades indexadas, un índice de referencia. Cuando ellos, con ese índice de referencia, le dicen a sus clientes y a todos sus suscriptores, tengan más de lo que aparece ponderado Uruguay en ese índice de referencia, el impacto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan a ingresar capitales. Le hacen caso. Sí, ¿cómo no? Por eso la junta de las dos cosas, lo internacional más esto, es que en Uruguay fue más acentuado. Fue más acentuado y a eso hay que agregar, o sea, el riesgo país de Uruguay, ya que estábamos comentando, está en 150 y pico de puntos básicos. Es un riesgo país mucho más bajo que el promedio de los países que tienen grado de inversor. Y eso se ha acentuado en los últimos días, y ustedes habrán seguido en la prensa porque han subido los precios de los bonos globales de Uruguay. En parte por esa recomendación que yo mencionaba de este banco de inversiones, pero además hubo un efecto que fue el anuncio de UPM, que sin duda juega. No desde el punto de vista de que Jan esté ingresando capitales, ni siquiera desde el punto de vista de que haya un aluvión de dólares para comprar la maquinaria de esa planta, porque eso seguramente se compre previamente que se instale, viene acá el bien de capital. Pero sí, el impacto viene sobre todo por la percepción de que la economía uruguaya va a reactivarse y por lo tanto la deuda pública uruguaya va a ser más atractiva. Y ahí el nexo es claro, se reactiva la economía, sube la recaudación, y eso es una cosa que nos falta. Bueno, ahí está bastante bien la explicación, ¿no? Bajas tasas internacionales por parte de la Reserva Federal, el ingreso por recomendación de bancos muy importantes de compra de bonos, invertir en pesos uruguayos. Pero la pregunta es cuál es la perspectiva del precio del dólar de aquí en más, ¿no? Porque a sabiendas de que... La pregunta del millón. Claro, sí. No, yo sé que es una pregunta muy incómoda siempre para cualquier economista o persona que dice, bueno, ¿cuánto basta el dólar? Pero en el fondo también es una cosa que le importa mucho. No solo a la gente que consume bienes de consumo que vienen de presión de dólares. Sí, para tomar decisiones. Al que hace negocios. Pero sobre todo el sector exportador, ¿no? Que es el primero al que le puede llegar a impactar en un marco de falta de competitividad un precio relativo que había mejorado un poco y que ahora empieza de vuelta a desmejorar en los términos de intercambio. Perfecto. Muy buena pregunta. Como formulaste todo desde el punto de vista de los distintos impactos y por qué es un factor de atención la evolución del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay? Es equivalente a preguntarse qué va a pasar con el dólar en el mundo. Uruguay es una economía abierta con libre movilidad de capitales y si ustedes ven el comportamiento del tipo de cambio en Uruguay de los últimos años desde que Uruguay ya no tiene más una banda de flotación cuando estalló la crisis del 2012 abandonó la banda de flotación en la evolución del valor del dólar en Uruguay en seguido la evolución de las demás monedas frente al dólar, particularmente las monedas de los países emergentes. Entonces, si uno mira el panorama ahora con estos anuncios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo o estas señales de la Reserva Federal, uno diría, bueno, parecería que puede haber una tendencia del dólar a debilitarse a nivel global. ¿Por qué digo parecería y subrayo incondicional? Porque el dólar no solo, la evolución del dólar no solo en el mundo y acá. No nos olvidemos que acá, como decía, una economía abierta, tenemos bancos internacionales, filiales de bancos internacionales y fondos de pensión de Uruguayos que mueven capitales desde y hacia el exterior, fondos domésticos, más otros fondos de inversión extranjera. Si mañana la guerra comercial entre Estados Unidos y China se incrementa, ojalá que no, ya bastante daño está haciendo donde está, esperemos que no siga escalando. O si hay una corrección fuerte en los índices accionarios globales, ustedes fíjense que, yo comentaba al inicio, las perspectivas de crecimiento se siguen revisando a la baja, y se siguen revisando a la baja, y sin embargo los precios de las acciones a nivel de transición no paran de subir. Hay una contradicción a la guerra. Hay algo ahí que no cierra. Que nos explica. Si hubiera una corrección bursátil fuerte, o un escalamiento de la guerra comercial y ni que hablaran más cosas, bueno, entonces ahí ya el tema que pasa a ser relevante para la evolución del dólar a nivel global es la aversión al riesgo que puedan mostrar los inversores en ese contexto. Y eso pues sube el dólar de vuelta. Como ya ha pasado, exactamente, ya ha pasado que... A más turbio el panorama, más seguro es el dólar para los inversores. ¿A dónde van los inversores a nivel global? Al dólar. Y curiosamente, una de las razones, no es porque Estados Unidos tenga un déficit fiscal bajo que no lo tiene, ni porque tenga una deuda pública baja que no la tiene, sino porque el dólar es una moneda muy líquida, todos los activos denominados en dólar en el mundo, bonos, acciones, etcétera, son muy líquidos y la gente rápidamente se puede salir. No es que el dólar se fortalezca en episodios de tensión internacional. Fíjense que cuando la crisis global del 2008, cuando estalla en Estados Unidos... Se fortalece el dólar igual. Se fortalece el dólar. Del epicentro de la crisis que casi hunde al mundo en una depresión. Entonces, hay factores que no son solamente económicos, que son geopolíticos o políticos, que pueden implicar que por más que la Reserva Federal baje las tasas de interés, el dólar suba. Entonces, yendo a tu pregunta, las perspectivas del dólar son inciertas. O sea que volviendo al principio, dependemos de Xi Jinping y Trump, ¿no? Entre otras cosas. Pero ¿cuánto cambia el escenario local a la instalación de la segunda planta UPM? A ver, para la economía uruguaya es una excelente noticia. Desde el punto de vista de los flujos de divisas, yo quiero... Es muy buena tu pregunta, porque... Y ya que tú mencionabas a los exportadores y estos episodios de caída del tipo de cambio, creo que podemos armar ahí un combo que ataque simultáneamente varios temas. Cuando se instalaron las otras plantas de producción de celulosa en Uruguay, el Banco Central estuvo atento, en contacto con las empresas, en contacto con bancos, para evitar que los flujos de capitales que ingresaran fruto de esas inversiones provocaran disrupciones en el mercado de cambios. Y así... Y eso no ocurrió. No ocurrió porque hubo un trabajo de anticipar ese ingreso de capitales. Lo mismo va a ocurrir con el ingreso de capitales de la magnitud que sea de UPM2. Y lo mismo ha ocurrido con el Banco Central cuando hay movimientos muy intensos de flujo de capital. Esto es una inversión directa al sector real y productivo de la economía, pero en definitiva en órdenes de magnitud de los flujos de capital involucrados es parecido a los episodios que hemos vivido durante varios años cuando los fondos de pensión uruguayos cambian de posición. De moneda doméstica a dólar o viceversa. Son movimientos... Ellos tienen fondos muy cuantivosos. El Fondo de Ahorro Previsional maneja miles y miles de millones de dólares. Y los movimientos que ellos hacen son equivalentes a ingresos de capitales por inversión extranjera directa en cuanto a lo que pueda pasar en el mercado de cambio. El Banco Central, y ahora voy un poco a lo que tú señalabas los soportadores, ha demostrado a lo largo de estos años que maneja desde el punto de vista de la política monetaria y cambiaria los flujos de capital de manera tal de evitar desorden y desalineamientos y saltos y volatilidades en el mercado de cambio y desalineamiento del tipo de cambio real de sus niveles de fundamento. Entonces, no se puede, me parece, leer de cuatro días de caída del tipo de cambio una actitud prescindente, como leí por ahí, tímida del Banco Central. No me parece... Sí, no me parece correcto decir eso. Creo que implica una visión extremadamente cortoplacista. También van un poco más allá, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, más allá de estos días, el tipo de cambio viene rezagado. Llegan a decir que estamos en el peor momento de la comparación histórica. Eso no es así. Y yo repito algo que dije. El peso uruguayo es la moneda que más se depreció frente al dólar en lo que va del año en América Latina y en otros mercados emergentes, salvo el peso argentino. Que obviamente está fuera de concurso por las malas razones. Pero si lo miramos más en un mediano plazo, por ejemplo, el real lleva a una depreciación más grande que el peso. No, son lo que muestran nuestros números. O sea, lo que los números muestran es que en una mirada de más largo plazo, el tipo de cambio real efectivo nuestro está alineado con la evolución de otras monedas. O sea, no tenemos un desalineamiento cambiario. Ahora, yo puedo entender muy bien a la Unión de Exportadores y otros actores económicos que tienen sus intereses económicos y tienen que velar por la defensa de sus agremiados. lo que sí me parece que es conveniente cuando se va a los medios de comunicación como pasaron estos días es tener cautela, prudencia y una mirada que trascienda el día a día. O sea, el Banco Central ha demostrado, por eso insisto con esto, un compromiso con una evolución del tipo de cambio que no lo aparte de sus fundamentos económicos. Dicho esto, por eso tú preguntabas hoy qué va a pasar con el dólar cuando arrancamos. Yo no puedo dejar de mencionar que el Banco Central obviamente está atento a la evolución del tipo de cambio y ya hemos dicho, hemos intervenido y si hace falta lo volveremos a hacer para evitar desalineamientos del tipo de cambio que perjudiquen a la economía. Pero dicho esto, la política monetaria en Uruguay no tiene un objetivo cambiario. La política monetaria en Uruguay tiene metas de inflación. El Comité de Coordinación Macroeconómica compuesto por el Ministerio de Economía y el Banco Central fija un rango de meta de inflación en función del cual se diseña la política monetaria, no la cambiaria. Sí, sí, ese es el acto. Y uno cuando escucha el estado de agitación que se ha formado en estos días, lo que piensa la primera imagen si viene alguien de afuera del país o que no está informado es, ah, en Uruguay manejan el tipo de cambio. No, en Uruguay no manejamos el tipo de cambio, evitamos desalineamientos. Ahora, el tipo de cambio flota y sería un grave error, sería un grave error que Uruguay cometió y otros países de la región han cometido pretender fijar un tipo de cambio. Por esa película ya la vimos y no la queremos volver a ver. Desalineamientos no, pero flotación del tipo de cambio sí. Entonces, desde el punto de vista del compromiso del Banco Central, con el rango meta de inflación que tiene que estar entre 3 y 7 y para eso se instrumenta la política monetaria. Y si ustedes leen el último comunicado del Comité de Política Monetaria, hasta tal punto tenemos en cuenta la situación del sector real de la economía y del sector exportador que hemos dicho y el que sepa leer un comunicado de política monetaria sabe interpretar muy bien que se está queriendo decir que la política monetaria va a ser moderadamente contractiva. o sea, introdujimos la palabra moderada. Bien. Alberto Graña, muchísimas gracias. Que vuelva a la tablita. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.